Ante los rumores y acusaciones varias en corrillos de prensa, el Superintendente General de Irrigación dio explicaciones sobre el viaje de capacitación que realizara recientemente con una delegación del organismo. Dicha delegación de irrigación, compuesta mayoritariamente por 11 inspectores de cauce elegidos por regantes, viajaron a España a capacitarse sobre técnicas de riego partiendo el 1 de mayo con estadía en ese país durante 11 días. El destino ha sido España, pues es modelo para la defensa venatuel, específicamente en materia de regímenes de caudales ecológicos, que es el tema en discusión con la provincia de La Pampa. El país europeo ha desarrollado e implementado diversas metodologías, las que han sido volcadas en los planes hidrológicos de Cuenca, y por eso el equipo técnico de Mendoza entrevistó a tres expertos españoles y sustentó la defensa de Mendoza, en parte, en dicha experiencia comparada. Este viaje fue financiado por Irrigación y la comitiva estuvo encabezada por su titular Sergio Marinelli, a quien se le sumaron los delegados del actual Mario Barbieri, del Tunuyán Superior Gabriel Testa y del Tunuyán Inferior Juan Pablo Villarruel, junto con 11 inspectores de Cuenca, la coordinadora de gabinete y otros dos ingenieros del organismo. También integró la comitiva el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, corriendo este con sus propios gastos de viaje y viaje. El costo total del viaje y la capacitación sumó 1.634.570 pesos, aprobados en el presupuesto y que figura en el expediente correspondiente al viaje, que fuera a su vez aprobado por el Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación, integrado por consejeros de cada cuenca, radicales y justicialistas, y que funciona como un poder legislativo dentro del organismo. Marinelli expresó al respecto, Mendoza es una de las provincias pioneras en materia de legislación y eficiente administración del agua. Sin embargo, en materia de riego, está lejos de tener la eficiencia acorde a las necesidades del cambio climático. Entonces, ¿cómo ser más eficientes? se dijo y afirmó, con buena administración en el manejo del recurso, con obras y un mejor riego intrafinca. El viaje permitió intercambiar experiencias con otros organismos internacionales en la aplicación de modelos de planificación y de distribución, y aprender qué herramientas y qué manejos convergen para una exitosa gestión del agua, destacó el superintendente Marinelli.